Tu traición me hicieron comprender que puedo estar sin tu calor, mas no pensé Que en tu maldad inventaría solo para atacar, hacerme mal Recordarte que seré nunca mas volverte a amar Y tu solo me interesabas era para molestar Vete de aquí, no vuelvas mas No te das cuenta que a lo nuestro ya terminó Como la piel miró las fibras de entender Que es que sufro, que es que muero por tu amor Yo viviré, si viviré Porque aún queda mucha fe para encontrar a quien amar Basta mucho por vivir, tengo mucho que entregar Sin tu querer puedo vivir Si es que es duro para mi volver a empezar Guardando tanto daño de mi pobre corazón Pues tantas horas quiero hacer Diciendo lastima de mi super llorar Pero ya se que puedo amar, ya me veras Que soy feliz Un mundo nuevo de ilusión se ha abierto para mi Puedo gritar, puedo vivir Puedo volver a sufrir Pueda tengo a quien me quiere Si es solo para mi Vete de aquí No vuelvas mas No te das cuenta que a lo nuestro ya terminó Como la piel miró las fibras de entender Crees que sufro, que es que muero por tu amor Yo viviré, si viviré Porque aún queda mucha fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir, falta mucho que entregar Sin tu valor Puedo vivir, puedes vivir Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Que no nos quieran, que no nos quiero También, que no nos quiero Pues un partito para escuchar También Bueno La 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 ¡Gracias!